La mente se encartela con el miedo, no con ladrillos Todas las cosas son como las miro Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Si corro no es más corto el camino Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Derramo este licor por los caídos Muchos colegas, pocos amigos No creerías lo que estos dos ojos han visto No existe nada más que Dios, os aviso Mueven los hilos pero no son tan listos Quieren que creas que son peligrosos, malignos Símbolos y logos antiguos, tronos, papiros Exploro lo que no nos han dicho Yo no voto partidos Muevo el cosmos al ritmo de mis propios latidos Guarda secretos como el fondo marino Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Si corro no es más corto el camino Uno que no soñó con oro o zafiros La avaricia trae solo castigos Si no nos llega nada es porque no nos abrimos Sería otro mundo si lo compartimos Tal como esta solo causa trastornos a niños Quejas en vez de ver como salimos Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Protocolos amino Si yo estoy tranquilo, todo tranquilo Pensamientos que provocan sismos Los que tienen tiempo son los más ricos Trato de vivir del modo más digno Si contradigo el corazón, contamino Conciencia solar, es el retorno tras siglos Descubre que tu entorno está vivo Escápate del brainwash, control masivo Corporativo Wake the fuck up, they don't want that freedom Si, 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 yo estoy tranquilo Tranquilo, todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Subtitulado Mira y� Te detrás de mis Te detrás de mis Son Ba